¡Hola, 6th grade! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¡Es verdad que espero que estés excelente hoy! Chicos, qué bueno encontrarnos de nuevo a través de este video y vengo a dejarles las instrucciones para la cuarta entrega. Así que como siempre les voy a compartir su guía para explicar las instrucciones. Me dan un segundito para poder compartirla y acá estamos. Let's make myself bigger for you to see me. There I am. So, let's read first the instructions and also the objective. So, objective, el objetivo. Participar en diálogos expresando habilidad e inhabilidad y contrastar información. Obviamente, como estamos a distancia chiquillos, el hecho de participar en diálogos nos resulta un poco complicado. Pero ahí les voy a explicar alguna pequeña forma para que podamos hacer eso. Y si no, vamos a desarrollar las guías. Igual vamos a desarrollar estas habilidades que están acá. Expresar habilidad e inhabilidad de hacer algo. ¿Se acuerdan cuando nosotros utilizábamos can? Cuando yo podía hacer algo. Y can't, cuando yo no podía hacer algo. Ahí vamos a volver sobre eso. Y contrastar información que les voy a mostrar la forma de cómo usarlo que también se hace con can y can't. Entonces, let's read the instructions. Instruction number one. Complete sus datos personales. Obviamente, como siempre, name and surname. Grade, el curso. And date, la fecha. Name, surname, date. Perdón, rate and date. Segunda instrucción. Second instruction. Lea atentamente las instrucciones de cada ítem y contesta según estas. Que es lo que estamos haciendo acá juntos en este video. Usa el diccionario de ser necesario. El mismo diccionario electrónico que ya les he recomendado en las veces anteriores. Si no puede imprimir la guía, chiquillo, este es siempre el orgánico, muy importante. Puede hacerla en su cuaderno. Absolutamente ningún problema. Ahí usted o el papá o la mamá le sacan la foto a la guía, me la mandan. O sea, perdón, le sacan la foto a la guía o al cuaderno, si es que lo hicieron en el cuaderno. Y yo lo reviso. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir al item number one. Que dice lo siguiente. Mira las siguientes imágenes y con ayuda del video enviado por tu profesora. Practica en voz alta la pronunciación de las siguientes actividades físicas y deportes. Que igual en algún minuto hemos estado trabajando sobre esto. Entonces, acá tenemos varias imágenes que nos ayudan a nosotros. Me voy a mover un poquitito. Dame un segundo. Ahí está. Actividades físicas y deportes. En la primera línea vamos a encontrar actividades físicas. Physical activities. And then, on the second line, here, we have sports. Remember that... Recuerden que... There is a difference between physical activities and sports. Hay una diferencia entre ellos. ¿Ya? Las actividades físicas son las cosas que nosotros podemos hacer cotidianamente, chiquillos. O sin mayores implementaciones o sin un equipo de por medio. O sin tener que jugarlo en equipo. Por ejemplo, bailar. Yo puedo bailar en el nivel de mi casa. Puedo bailar en una fiesta. ¿Cierto? Y en el cual no hay una competición de por medio. Algo como formal. Correr. Yo puedo ir a correr a un parque. Puedo correr en la calle. Si tengo patio en mi casa. Puedo correr en el patio. Ride a bike. Yo para esto puedo ir a un parque también. O puedo ir al cerro si tengo mi bicicleta. Puedo ir a andar alrededor de mi casa. En algún lugar cercano. En alguna plaza. Climb the tree. O climb. Acá. El hecho de escalar. Esto también lo puedo hacer en un árbol que esté en mi casa o en la calle. A diferencia de sports. Que son los que tenemos acá como play tennis. Play football. Do karate. Do yoga. Swim. Que esto se hace más a nivel de competición. ¿Ya? That's the difference between physical activities and sports. Entonces, ahora vamos a ir pronunciando uno a uno. No creo que sea muy necesario. decir qué es cada cosa porque tenemos acá estos dibujos que nos están ayudando a entender. ¿Ya? Entonces, the first physical activity we have is dance. Aquí tenemos a una bailarina, ¿cierto? She's dancing. Then we have run. Run, 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 run. Run, 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 right? In physical education, en educación física, you usually run, 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 run Es un idioma que no es grafénico. Es decir, nosotros no vamos a pronunciar las palabras tal como se escriben. Nos van a decir Klimb o Climb. Esta letra del final, en esta palabra, no se pronuncia. Por lo tanto, cuando yo voy a decir o voy a indicar esta acción, voy a pronunciarlo Climb. Con una mmm al final. Then we have, finally, the last physical activity, la última actividad física. Jump the rope. Jump the rope. Now, sports. We have play tennis. Play tennis. Play football. Do karate. Do yoga. Swim. ¿Lo fueron repitiendo en voz alta? Mmm, ojo con eso, porque esa es la forma que tenemos de practicar. ¿Ok? Entonces vamos a dar una pasada rápida cada uno. Dance. Run. Ride a bike. Climb. Jump the rope. Play tenis. Play football. Do karate. Do yoga. And swim. ¿Ok? Item number two. Vamos al item número dos. Dice, según la imagen, expresa si tú puedes o no puedes realizar estos deportes o actividades físicas, que son los que vimos ahí arriba. Para ello, recuerda que debes usar can y can't. Acuérdense que yo utilizaba can cuando yo puedo hacer algo y can't cuando yo no puedo hacer. Guíate por el ejemplo para responder. Acá tenemos la imagen que arriba correspondía a la acción de climb. Escalar. Por lo tanto, supongamos que yo quiero expresar que yo sí puedo escalar. Entonces, yo lo voy a decir aquí como dice el ejemplo, como la primera parte. Dice, I can climb a tree. Yo puedo escalar, ¿qué cosa acá? ¿Qué sale aquí? A tree. ¿Ya? I can climb a tree. Que yo puedo hacer esa acción que está indicada acá. Y supongamos que yo no puedo, que en realidad esa es la realidad. Yo, chiquillo, no soy capaz de hacer esa acción. No, no soy capaz de escalar un largo. Entonces, yo, si fuera yo, eliminaría esta que está acá. Porque yo, efectivamente, no soy capaz de escalar un árbol. Y yo voy a decir, I can't climb a tree. Yo no puedo escalar una. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? Tienen three pictures. Tres fotos. Que me indican las acciones que están acá. Si no se acuerdan cuál era el nombre de la acción en inglés, van a ir acá arriba, van a revisar. Por ejemplo, la primera. ¿Cuál será? Ah, ya. Y van a utilizar esta misma estructura. Y se van a preguntar. ¿Yo puedo hacer karate o no puedo hacer karate? Eso es personal, porque algunos a lo mejor pueden y otros a lo mejor no. Entonces, en consideración a eso. Si usted puede, usted va a decir, I can't, mmm, la acción que está acá. O I can't, mmm, la misma acción. Dependiendo si usted puede hacerlo o no puede hacerlo. Y eso tienen que hacer con los otros, con estos tres ejercicios que están acá abajo. ¿Ok? Right. Vamos a ir al ítem número tres. Viste lo siguiente. Pregunta a tres miembros de tu familia qué deportes o actividades físicas del ítem número uno, que fue los que vimos primero, pueden o no pueden hacer. Luego completa el cuadro con la información que ellos te den. El primero es un ejemplo. Es decir, este que está acá es un ejemplo de lo que ustedes deben hacer. Yo, por ejemplo, acá sale family member, miembro de la familia, things they can do, las cosas que ellos pueden hacer, and things they can do, las cosas que ellos no pueden hacer. Por lo tanto, yo acá puse family member, uncle. ¿Qué miembro era ese de la familia? ¿Mi hermano o mi papá? No, uncle, mi tío. My uncle can play football. Él puede jugar fútbol. But things he can do, o algo que él no puede hacer, but my uncle can't dance. Él no puede bailar. Pero acá solo voy a poner el grado de parentesco, la actividad que puede hacer y lo que no puede hacer. Y vamos a comprarle tres cuadros, tres miembros de su familia, tres cosas que cada uno de estos miembros puede hacer y tres cosas que cada uno de estos miembros no puede hacer, tal como está acá en el ejemplo. Right. Item number four. Último, last item. Y con esto, chiquillos, termina en la guía. Dice lo siguiente. Con la información recolectada anteriormente, es decir, en la actividad anterior, en la actividad número tres, contrasta las actividades físicas y deportes que los miembros de tu familia pueden y no pueden hacer. Guíate por el ejemplo para realizar la actividad. Entonces, nosotros acá, chiquillos, vamos a utilizar la misma información que tenemos en el cuadro. Nosotros dijimos lo siguiente. Uncle can't play football, can't dance. Entonces, yo para establecer un contraste entre lo que mi tío puede y no puede hacer, hay una palabrita que yo voy a usar para él, que es la siguiente. But. Pero. Entonces, yo voy a decir acá. Primero voy a nombrar la persona o el miembro de la familia al cual yo me estoy refiriendo. En este caso, my uncle. Mi tío, mi tío. My uncle can't play football, mi tío puede jugar fútbol, but, pero, y aquí es donde yo establezco el contraste entre lo que puede y no puede hacer. But he can't dance. Él no puede bailar. My uncle can't play football, but he can't dance. Lo mismo tienen que hacer con la información que ustedes pusieron acá arriba. Poner qué miembro de la familia, qué es lo que puede hacer, pero qué es lo que no puede hacer. And that's good. Ese es el trabajo, chiquillos, que tienen que completar para esta semana. Espero, chicos, que se encuentren todos muy bien. Ojalá que no haya mayores problemas de salud. Y si los hay, chiquillos, un abrazo así bien apretado, muy fuerte, y mucho ánimo. Espero que nos volvamos a encontrar pronto, pero todo dependiendo de cómo siga avanzando el coronavirus. Así que, a cuidarse. Un abrazo, muchos cariños, and bye bye. See you next time.